Denuncio el delito de usurpación agravada de los terrenos denominados CEN-CEN hasta nicho comprendidos dentro de la quebrada de Río Seco adentro a la altura del kilómetro 330-332 de la Panamericana Norte que tiene como entrada. ¿Esto es en qué distrito o provincia? Los terrenos corresponden al cacerío San Juan del distrito Pampas Grande, provincia de Huaraz. ¿Cuál es el hectareaje que registraron ustedes? La Municipalidad Distrital de Pampas Grande en su momento, en junio de 1992, nos otorgó en cesión y dación definitiva de posesión con carácter de título de propiedad por un mínimo de 1.400 hectáreas. Ahora, la usurpación agravada de terrenos, ¿quién está cometiendo ese delito y desde cuándo? Hay un concurso de personas ahora. Inicialmente lo inició Hugo Andrés Silva Támara con Víctor Honorato Villar Bautista. Y entraron, hicieron una suplantación de nombre de los terrenos, bajo el seudónimo de Bombón 3, que no existe en ninguna parte geográfica, físicamente ese lugar. Pero para confundir, para distorsionar ante las autoridades, causar confusión, lo denominaron Bombón 3. Eso desde la época de la pandemia, aprovechando la pandemia. Aprovechando de la pandemia, desde mayo de 2020, este señor con contingentes de gente de mal vivir, con contingentes policiales de la policía de Casma, ellos incursionaron a desalojarnos, inclusive hasta sembrando armas y municiones para intimidar, para tratar de apoderarse a como dé lugar de los terrenos. Ahora, tenemos conocimiento que entonces se está vendiendo estos terrenos con, digamos, una supuesta posesión, una posesión falsificada. Ahora, falsificó una constancia de posesión de la agencia agraria de Casma, lo cual, digo falsificó porque Casma después desmintió diciendo que la agencia agraria de esa localidad nunca había dado ninguna constancia de posesión al señor Rugo Andrés Silva Támara y menos a la asociación Bombón 3. Porque, por tres razones. Uno, de que dichos terrenos no estaban dentro de la jurisdicción de Casma, sino de Warmey. Dos, de que a ellos no les constaba ninguna posesión respecto a Bombón 3. Y tres, porque las agencias agrarias no están autorizadas a otorgar constancia de posesión, sino es única y exclusiva atribución de la dirección regional agraria. Ahora, están vendiendo los terrenos. Ya se ha vendido a varias personas por sumas bastante altas y ahora parece que se ha coludido también con una empresa minera. Ahora, sí, en julio 2020 simulan una venta a través del testimonio 83, folios 233, no en la notaría Blácido Tinoco de Casma, que ahora está muerto el notario, por 200 hectáreas a 200 mil soles a favor de Ara Sport, cuyo empresario es Rafael Mesa Sato. Después, han llevado a un empresario inti de Chimbote, también por 100 mil soles. Tienen a un señor Carlos Rivera Jaimes, también le ha vendido un área por 60 mil soles. Ahora, tiene un convenio con Consorcio Minero Horizonte, que tiene como consorcial a Druk, Compañía Minera Sociedad Anónima Cerrada, que tiene un campamento en Cerro Blanco, y estos señores le pagan anualmente más de 200 mil soles a este señor Silva Támara, en colusión con Inversiones Rosa Sac, que es una empresa minera de Jaime Flores Fuchs, que sacan provecho. ¿Y qué hacen? Nos han cerrado todo el acceso, toda nuestra carretera que era por toda la quebrada de Río Seco, ponen gente armada, nos disparan, no nos dejan entrar alimentos, no nos dejan entrar medicamentos, no nos dejan sacar cosechas, no nos dejan sembrar, lo siniestran nuestros domicilios, nuestras casas rústicas, lo queman, lo incineran, o sea, una atrocidad. ¿Usted ya denunció el hecho? Yo he denunciado el delito inclusive de secuestro como delito de lesa humanidad ante la doctora Nila Villalobos, fiscal de Casma, en el caso del Consorcio Minero, de Hugo Silva, de Villar Bautista, entre otros. He denunciado también en la Fiscalía de Casma, carpeta fiscal 1542-2023, el tema de fraude procesal, porque por inducción a error que ha tramitado este señor Silva con documentos falsificados sobre Bombón 3, que no existe. Si buscamos la Carta Nacional, en la Carta Nacional no existe Bombón 3. En todo caso, esto está ya en proceso. Lo que usted está también alertando es de que otras personas no se dejen sorprender por estos individuos. Sí, que no se dejen sorprender, uno, porque él no es el titular de esa zona. Y si es titular de Bombón 3, debe ir a su jurisdicción de Bombón 3 y no ir a Nicho, no ir a Censén, a Totoral, Tingo, que son zonas exclusivamente cedidas por la Municipalidad de Pampas Grande. ¡Suscríbete al canal!